Tiempo X, periodismo en mayúsculas, con la licenciada Silvina Tisera, comunicadora social, periodista. Marche, 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 un matecito más por acá, matecito dulce en la 95.3, Tiempo X FM. Así vamos a seguir hablando, como lo venimos haciendo en los últimos jueves, teniendo en cuenta que se viene tratando el presupuesto 2021. Podemos decir que sin muchas preguntas se desarrolló la audiencia pública. Se desarrolló la audiencia pública después de la primera lectura, con aprobación por voto mayoritario del presupuesto. Recordemos, 5 votos positivos del oficialismo y 2 votos negativos de parte de la oposición. Bueno, en la noche de este miércoles, con muy poquito público, muy poquito público, si bien se había estipulado un total de 17 personas, sumando los concejales, periodistas y vecinos, este número no se llegó a alcanzar. Anoche, antes de que empezara la audiencia pública, antes de ingresar al Salón Blanco, estaba hablando con la Presidente Nancy Maringo respecto a esta decisión también, bueno, de ayornarse y adaptarse a estos protocolos que tienen que ver con este contexto de COVID-19 sobre la realidad que estamos atravesando, que hemos visto. No solamente tenemos que hablar de las sierras, de la provincia de Córdoba en general, sino que también tenemos que manifestar lo que se ha visto el fin de semana aquí en nuestra ciudad con un montón de sucesos, eventos particulares, privados que se han desarrollado con muchísimos participantes, muchísima gente. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? A lo mejor se podría haber habilitado en otro espacio y de otra forma para que fuese un poco más concurrido. Y ahí Maringo lo que me manifestaba era que es importante dar el ejemplo también, respetar los protocolos, porque si no, no es bueno el mensaje que se está transmitiendo desde un órgano público tan relevante como es el Consejo. Así que esa fue la respuesta, pues lo digo porque también lo estuvimos charlando aquí en Tiempo X durante la semana. Decíamos entonces que se había estipulado un total de 17 personas sumando, los concejales, a nosotros los periodistas, a los vecinos. De todas maneras, este número no se llegó a alcanzar y entre ellos se observaron, por ejemplo, ex concejales como Guillermo Porello, como Mauricio Lubrina. Y hubo un momento así, como parecía un homenaje, parecían, vieron cuando se hacen los homenajes que pedimos minutos de silencio para recordar a alguien una cosa más o menos así, cuando da la palabra la Presidente al público para que se puedan expresar respecto al tema del presupuesto, si alguien tenía alguna inquietud, alguna duda. En fin, dentro de los temas consultados fueron a cuánto ascendió el presupuesto, sobre el porcentaje que se aumentaron las tasas municipales, además de hablarse de cómo impactó la inflación a la hora de realizar los cálculos. Y también se volvió a explicar que la paritaria 2021 aún no está cerrada, son todos temas que lo hablamos la semana pasada y la otra también, así que está todo eso también en la web para no volver a repetir sobre los mismos temas. Después no hubo consultas, yo pensaba que alguien podría llegar a preguntar, o creo que todos pensamos que alguien podría llegar a preguntar, sobre dos temas que fueron eje de discusión, quienes estuvimos ahí participando de las sesiones anteriores, pudimos observar que los temas que se convirtieron en verdaderos ejes de discusión son la falta de incorporación de la venta del terreno, los ingresos de las arcas de la municipalidad, como así también el valor que significará, a partir del mes de enero, el traslado y tratamiento de residuos sólidos urbanos a la planta que está ubicada en la ciudad de Río Tercero. Bueno, estos temas directamente nadie preguntó absolutamente nada. Y entonces el próximo miércoles, 16 de diciembre, en sesión extraordinaria, se va a estar efectuando la segunda lectura del mismo. Así que eso es todo lo que pasó anoche, eso es todo. Podemos decir que fue muy, pero muy sintético. Guillermo Porello fue el único participante que hizo las preguntas y que llevaron a abordar estos temas que les acabo de citar, pero no hubo más temas que profundizar. O sea, todo muy simple, digamos. Y anoche, mientras estaba ahí, sobre todo cuando pensaba en el nivel de participación, porque estamos hablando de que se había habilitado para 17 personas y les acabo de decir que no se llega a completar esta cifra. Entonces miraba, miraba y uno cuando observa, piensa, reflexiona sobre la situación, sobre lo que pasa. Y me acordaba que, me acuerdo si fue el año pasado o el antiaño pasado, que Alejandro Lerner había sido invitado al programa PH Podemos Hablar y se van mezclando temas que tienen que ver con la actualidad, con lo artístico, con la política, con la economía. Y en esa nota, en este programa que les acabo de decir, expresó que no le gustaba interiorizarse de las cuestiones políticas y económicas, sino, más bien, voy a decir con mis palabras, porque obviamente no me acuerdo exactamente qué palabras había utilizado Alejandro Lerner, pero sí me acuerdo de la idea, sí me acuerdo y tengo la idea de lo que él comunicó, que de alguna manera descansa en la tranquilidad de que los representantes del pueblo deben promover políticas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Yo decía Alejandro Lerner que yo me acuerdo que cuando miraba ese programa me quedé pensando, lo mismo que pensaba anoche, que quizás esta expresión es el reflejo de la forma de pensar de muchos ciudadanos argentinos. Yo lo que noto acá, hace el 2001 que trabajo en la radio y más allá de que antes no hacía la cobertura, uno siempre ha tenido contacto con la gente sobre cuáles son las cuestiones que los afectan y sin lugar a dudas que el tema del económico es una de las cosas que más los afecta y en los medios de comunicación es una de las cosas por las que más los oyentes nos preguntan. Entonces todos los años en la radio a los periodistas cuando se hacen efectivos los incrementos en las tasas nos comienzan a llegar las consultas de ¿qué pasó? ¿está bien que me cobren esto? ¿por qué tuve que pagar tanto? Es una cosa histórica, pasa también con otros servicios como puede ser la luz, como puede ser el gas, un montón de servicios que siempre vamos hablando a través de los medios y que por ahí no generan una gran repercusión o no generan, no despiertan un alto grado de interés. Sin embargo, el momento en el que la gente se llega a pagar y se encuentra con que hay efectivamente un aumento, hay una diferencia entre lo que estaba pagando y lo que le están cobrando ahí, empiezan a consultar ¿qué pasó? ¿por qué se aumentó esto? Una cosa viejísima, no estoy hablando de este año, una cosa histórica y que me parece también que deberían cambiar un poco. El momento de hacerse las preguntas relacionadas con el impacto que tendrán en el bolsillo de los vecinos a raíz de las decisiones económicas es el momento en el que se evalúa el presupuesto. El momento en el que uno debe preguntarse ¿cuánto voy a tener que pagar? No es cuando voy y tengo que pagar, sino cuando el presupuesto se está tratando. Y mucha gente, es muy común, muy común, pero es muy común, denominador común, escuchar decir que a mí lo económico no me importa. Y yo me acuerdo que tuve un profesor en la secundaria y un profesor que siempre nos enseñaba y nos metía en la cabeza esa idea de que lo económico es lo más importante de todo en una sociedad. Por eso yo por mucho tiempo pensaba estudiar ciencias económicas, porque siempre nos inculcaba que la economía era lo más importante de una sociedad. Desde para un ama de casa, así nos decía el profesor, y yo después entendía que era cierto eso que nos decía. Para un ama de casa, para el dueño de un kiosco, para el responsable de una pyme, como para un gran empresario, porque a veces creemos que las cuestiones económicas las tienen que saber los que manejan los grandes números de la historia, pero no es así. Afecta desde el ama de casa, el dueño de un kiosco, el responsable de una pyme, y sin lugar a dudas al gran empresario. Es decir, nos atraviesa a todos. Las decisiones políticas y económicas nos atraviesan a todos. No tiene que ver con una elección de si a mí me importa o no me importa la economía. En los hechos, en los hechos, la realidad demuestra que la inquietud aparece cuando los incrementos se hacen efectivos y hay que, consecuentemente, efectivamente pagarlos. Tiempo X, periodismo en mayúsculas, con la licenciada Silvina Tisera, comunicadora social, periodista. Música ¡Gracias!